Esta es una imagen muy común Palabras mudas en la boca Quiero compartiros en este día Un poema que aún está en papel Así Sobre las mascarillas Sobre este mundo extraño que nos está tocando ahora vivir Más y cerca Menos y lejos Aire y cueva Los amuletos del olvido Las heridas del destino Las flores de la nada El cáncer de los ausentes Las diminutas formas de las plagas El abismo de los hongos La piel en ascuas Las flechas y los tanques El hambre de kilómetros y desiertos Sequía, fuego, los bosques infinitos La sangre derramada de los inocentes Los pájaros sin alas La cárcel de la rebeldía El viento sin hospedaje Los huracanes sin bandera El surami de las ideas y las fronteras Los niños de vientre y hambre El aullido de los refugiados Las bocas ausentes sin palabras Las mascarillas cubriendo el cielo y la tierra La fuerza oscura del símbolo No son los ojos La boca, las bocas El silencio del mundo Robados los labios La sonrisa, el beso Las palabras, rendidos en el miedo Mudas las bocas Sin espada Desde Granada Pedro Enriquez Para el Festival de Poesía De Buenos Aires Gracias